Para ballar la banda Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ballar la banda, para ballar la banda Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia por ti Arriba Danilo Arriba Danilo ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una bocca de gracia Una bocca de gracia Por ti, por ti Ai, arriva, ai, arriva Ai, arriva, ai, arriva Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, la banda Bamba, la banda Bamba, la banda Sempre que chuguei me paga la banda Bamba, la banda Bamba, la banda Bamba, la banda Acabou, Clemente! Uh! Para bailar la banda Para bailar la banda Yo necesito una bocca de gracia Una bocca de gracia Por ti, por ti Ai, arriva, ai, arriva Ai, arriva, ai, arriva Por ti seré